¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus X aquí en el canal Seguimos con vídeos de Vector Glare, ya sabéis que durante esta semana pues vais a traer vídeos principalmente sobre esta nueva temporada Que como ya sabéis sale el día 7 de junio para todas las plataformas Mañana, en este caso, estará disponible en los Technical T-Server, en los servidores de prueba Ubisoft En los cuales solamente puede jugar la gente de PC Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a reaccionar a unos nuevos bundles que van a salir De hecho, mañana, mañana ya estarán disponibles en el juego normal Ya los podremos comprar y también la confirmación de un nuevo Elite que vendrá dentro de bastante, bastante poco Para esta temporada de Vector Glare, supongo, a Rebus X Así que, amigos y amigas, vemos primero el vídeo y luego lo comentamos ¡Vamos allá! ¡Veamos! Está el sonido al máximo, vale, perfecto El sonido está un poco ¡Ahí vemos! ¡Ibana! ¡Ibana y Yakuza! ¡Me gusta! ¡Eco! ¡Más de lo mismo! ¡Eco y Yakuza! Está guapa la skin, eh La skin de ahora va muy linda, tío ¡Ibana! ¡Ahí nos vemos! ¡Los dos nuevos Elite! ¡Que estarán disponibles! ¡Aquí lo vemos! ¡Eco e Ico e Ibana disponibles! ¡Aquí lo ponen! ¡El día 24 de mayo! Es decir, mañana tendremos disponibles estos nuevos bundles de Ibana y de Ico Yakuza Vamos a seguir viéndole este Porque ahora viene lo Elite O sea ¡Ojo! ¡Y aquí lo vemos! ¡Nuevo Eco Elite Skin! ¡Coming soon! ¡Dentro de bastante poco! ¡Ahí lo vemos! ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡La verdad que mola bastante! Sé que es cierto que la skin Elite pues ya la hemos visto Porque se filtró pues hace un tiempo, la verdad Pero los bundles, sinceramente, la verdad que están bastante, bastante guay No entiendo que los hayan sacado ahora Porque son skins Yakuza Son skins estilo este japonés Del evento este que tuvimos, no sé si os acordáis Hace unas semanas en Remusix El evento este que estaba en Rascacielos En este caso, especialmente para el personaje Azami Perdón, iba a decir Arun y no sé por qué Para el operador Azami Para esta nueva operadora que hemos tenido en esta temporada de Monvail Pues, sinceramente, ese evento que estaba relacionado con todo este estilo de skins Yakuza, Mantecón y este tipo de cosas Pues, sinceramente, no salieron en su momento Y se lo han querido reservar para ahora No sé cuándo, bueno, van a salir el día 24 de mayo Yo creo que estas skins podrían haber salido mucho antes La verdad Han decidido ponerlas ahora No entiendo muy bien el por qué Sé que es cierto que las skins Son un poco... La verdad A ver, el uniforme de Ivana sé que es cierto que mola El uniforme de Ivana sé que es cierto que mola La skin de Armas pésima Eso tengo que decirlo Y, por cierto, el bundle pues costará aproximadamente unos 10 dólares 9, 8 dólares como mucho ¿Vale? Ya sabéis que un élite suele costar alrededor de unos 15 dólares No creo que esto... Bundle, en este caso, si te quieres comprar el bundle de Ivana El bundle de Eko y de Ivana Costarán, pues yo que sé, 20 dólares A lo mejor, los dos juntos No sé, ¿vale? Ya los veremos dentro del juego cuando salgan de manera oficial Pero de momento es esto De momento es lo que os digo Estos dos nuevos bundles Que como digo, estarán mañana Hago este vídeo hoy para que mañana sepáis De que estarán disponibles Mañana, como ya sabéis Estaremos en directo jugando la nueva temporada Y no vamos a jugar en el juego normal Así que, pues Lógicamente para que sepáis De que mañana se viene para el juego normal Estos dos nuevos bundles De Eko e Ivana Yakuza a Remusix Lo hago hoy y lo subo hoy ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Así que nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo bastante, bastante rápido, la verdad Si me tengo que quedar con uno de los dos Me quedo con el de Eko Sinceramente me gusta más el de Eko que el de Ivana Aunque realmente son los mismos uniformes En el sentido de que tal Pero no sé, Eko Me gusta más en general Lo que es la skin de arma El uniforme Me gusta más La verdad que es un skin que me gusta más Y como esto Bueno, como bien estáis viendo esto Estará disponible el día de mañana Más Lógicamente El Elite que vendrá más tarde No dicen fecha Vendrá dentro de bastante poco El Elite de Eko Aquí lo vemos Está guapo Es muy tipo Joker, ¿no? Lo han presentado muy tipo Joker, ¿no? Está guapo, está guapo Vemos una vez más el vídeo Y... Y terminamos por aquí el vídeo, ¿vale? Porque la verdad que esto es bastante guapo Como digo, todo esto lo he tenido que sacar de un directo Porque no me han pasado el vídeo La verdad Así que es lo que hay ¿Vale? Eh, vamos a verlo de nuevo Vamos a verlo Vamos a verlo de nuevo Enjoy Gracias, amiga A ver, el uniforme Y Ivana está guapo Pero... La skin de arma me parece muy nefasta La verdad Me parece muy simple, tío La skin de arma de Eko La skin de arma de Eko Me gusta Es un muy estilo así Japonés Dragoncito Rojita Tal Mantecón Está guapa A mí me gusta Sinceramente Eh... Pero claro Es lo que os digo Al final Eh... De hecho con detallitos y todo aquí Buah, esta skin está muy mantecón, ¿eh? Me molaría mucho comprar esta skin mañana, tío Me molaría mucho comprar la skin esta mañana No sé si se va a poder comprar Yo diría que no Si... Claro Es que lo hacen para eso Antes... Antes las cosas no... No se hacían así Tipo los bundles Las skins de Proliga y todo esto Si las querías comprar por separado Lo podías hacer Ahora no Ahora lo que es un bundle es un bundle Y realmente Eh... No lo puedes comprar por partes Por así decirlo, ¿no? Y tienes que comprarlo todo al completo, la verdad Si se pudiese comprar esto solo Mañana lo comprobaré, ¿eh? Me la pillaba Pero... Nah No se puede Así que... Así que... Pero es lo que os digo No sé por qué los han secado ahora, tío Yo creo que los deberían de haber secado hace unas semanas Cuando publicaron el evento este Modo japonés Yakuza Así de... De Atami, la verdad No sé por qué los han publicado ahora, gente Sinceramente Pero bueno, al final Para las personas que le mole Así el rollo este tal Pues... Está bien, ¿no? Al final Tampoco van a salir a un precio muy alto Es lo que os digo Por separado No creo que cuesten más de 10 dólares Ni de coña Porque un late cuesta 15 No sé qué Realmente la verdad que está bastante, bastante guay, ¿no? Pero bueno, gente Lo que os digo Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Like, su dirección Se agradece Dejarme abajo en los comentarios Si os lo vais a comprar o no O qué os parece Si os gusta Si no os gusta Ya os sabéis que durante toda esta semana Iré publicando más contenido de VectorGlair Mañana estaremos en directo Jugando VectorGlair En los Technical T-Server Como digo Solamente disponibles para PC De momento No sabemos fecha ¡Nos vemos, gente! Chao, chao Adiós, adiós